No aguanto más Soy asesina, soy una señora Te di mi cariño y comprensión Y tú me diste insulto y empujón Yo no me merezco este maltrato Tú te has creído que yo soy un trapo Ay, yo contigo no quiero nada Yo no permito que me traten a patas No, 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 no aguanto más Yo no permito que me traten a patas Música Yo no podía ahorrar ni para el salón Todo lo gastabas en fiesta y en ron No me sacabas ni al malecón Y si reclamaba me daba un pescozón Ropa limpia, camisa, plancha Comida a tiempo y viaje y ona Ay, ni con mi familia me podía juntar Sola con mis hijos viéndome llorar Que yo contigo ya no quiero nada Yo no permito que me traten a patas Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no No aguanto más Yo no permito que me traten a patas Ahora los niños te tienen miedo Pues tú me golpeas delante de ellos Por eso me voy con mis muchachos Quédate solo, sigue borracho Mujer abusada está bueno ya No aguantes más, te pueden matar Denuncia a ese hombre a la autoridad Y si no te hacen caso Vuelvelo a intentar Que yo contigo ya no quiero nada Yo no permito que me traten a patas No, 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 no aguanto más Yo no permito que me traten a patas Ya no aguanto más Está bueno ya No caigo más Échate pa' allá Ya no aguanto más Está bueno ya No caigo más Échate pa' allá Y te vas Y esto se acabó ¡Sí señor! ¡Sí señor!